Hola amigos, he recibido esta manguera, la voy a mostrar porque la verdad es que es un artículo muy interesante la pondremos, la vamos a probar a ver cómo funciona bueno, la manguera la manguera ya veis que parece de todo menos una manguera esta manguera es como si fuera un trozo de tela y es que esta manguera es de estas que cuando llenan, cuando se llenan de agua ellas mismas van cediendo, tenemos, como veis el vendedor, el fabricante envía pistola la toma que va al grifo, en este caso, ahora lo veréis y esta toma que es la que va a la pistola, simplemente se enrosca la manguera en sí mide sobre unos 7 metros pero esta manguera a medida que va llenándose de agua va estirándose entonces según el fabricante ya está 22 metros, es una barbaridad vamos a abrir el agua y vamos a ver cómo se va expandiendo bueno quiero que veáis el efecto cómo va, cómo veis esta parte se ha como estirado vale bueno, el caso es que como veis ella va estirándose de hecho si nosotros estiramos y se pone a su sitio veis que estiramos y se queda que no vuelve al sitio vale veis ella poco a poco va estirando lo que son sus pliegues y entonces se va alargando automáticamente lo que es la manguera mira este trozo por ejemplo que aún está más doblado si yo ahora estiro veis y ya sigue manteniendo su tamaño o sea que realmente estira hasta 20 metros bueno, os muestro que la manguera la cabeza, el cabezal tiene bastantes modos de funcionamiento por ejemplo veis tiene jet, cone, shower, flat bueno, os voy a mostrar en funcionamiento así que acabamos antes el jet es un chorro así fuerte el cone, veis, es como un cono de agua el shower es como si fuera la ducha el flat hace como una parte así como veis fina de lana el full es como saliendo el agua pues como sería normal de la manguera el center ese es como una ducha pero con más fuerza aún el mist es una niebla el angle, bueno, es como el agua como veis yo la tengo ahora recta inclina el agua hacia abajo en un ángulo el shower es este tipo de agua ¿vale? como si para regar plantas y que no haga mucho hoyo bueno, y el jet otra vez volvemos al que os he mostrado antes y es el, bueno, y otra cosa que no os he contado es el ingenioso sistema para luego recoger la manguera como veis directamente se puede conectar aquí detrás de lo que es el rifo y luego cuando acabemos la enrollamos aquí y perfecto, claro, ahora está dura y ahora no se podría enrollar el momento que apagamos el agua el momento que cerramos el rifo ¡Ostras! simplemente abriendo el grifo otra vez pues se vuelve a recoger la lo que es la manguera y se queda perfectamente recogida es meable, ¿a que sí? ¿veis? sigue cayendo agua hasta que ya no cae agua y ya la manguera se ha quedado, como veis como estaba al principio completamente como si fuera un trozo de trapo ¿vale? de manera que como veis se queda perfectamente recogida después del uso ¿vale? me ha encantado, ¿eh? la verdad es que me ha encantado porque 22 metros da para mucho en una casa como es la mía y me llega perfectamente hasta incluso para poder lavar el coche desde aquí, desde el patio ¿vale? pero nada, espero que os haya ayudado tenéis alguna duda de cómo era este artículo a despejarla y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!